Hola, buenas, ¿qué tal? Aquí Jesús. En el vídeo de hoy vamos a tratar todo lo relacionado con qué margen de beneficio tenemos que poner por producto para que nuestra tienda o dropshipping nos salga rentable y a final del mes tengamos un beneficio. También os voy a mostrar un ejemplo de Excel donde allí calcularemos nuestros beneficios bruto y el beneficio neto total al final de cada mes. Es un ejemplo muy básico, pero que seguramente irá súper bien para aclarar todas esas dudas con los márgenes de cada producto y así también que vosotros podáis tener un ejemplo de cómo hacerlo. Pues empezamos. Vale, ya estamos aquí en mi tienda y antes que nada, para calcular el margen bruto de cada producto os aconsejo un truco muy fácil de hacerlo desde el propio Shopify. Sé que ya en las aplicaciones de dropshipping como DERS, que es la que más famosa que se utiliza ahora, ya te lo hace automáticamente, pero si queréis hacerlo desde Shopify y aseguraros el porcentaje correcto, ¿vale? Os aconsejo que hagáis lo siguiente. Crearemos un producto, ¿vale? Vamos a productos, agregaremos un producto y le pondremos pues test, precio y esto nos servirá para todos los productos, ¿eh? Solo tenemos que crear uno de ejemplo. Test, precio, aquí pues ponemos 20 euros, costo del producto, ahora os explicaré, ¿vale? 10 euros, ¿vale? Ponemos un scoop, pues yo que sé, test, 001 y guardamos el producto. Una vez guardado el producto, vamos al listado de producto, vamos a borradores, lo he dejado como activado, sobre todo, sobre todo, sobre todo, lo dejamos como borrador, ¿vale? Porque si no, nos aparecerá a nuestra tienda y eso no nos interesa, ¿vale? Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a borrador, ahora sí, y tenemos el test precio. Una vez estamos aquí con el test precio, quitamos el check de cobrar impuestos y ahora ya nos aparece el porcentaje de margen, de margen, ¿vale? Y esto ahora aquí ya podemos calcular el margen que queremos y cuál es el margen de beneficio bruto, porque después en el Excel explicaremos el beneficio bruto y el beneficio neto. ¿Cuál es para mí y desde mi experiencia y también analizando grandes empresas el margen correcto, ¿vale? También un margen de, tenéis que recordar que estamos empezando, tampoco no podemos abusar de hacer un gran margen porque aún no tenemos marca y si vemos, por ejemplo, unos pantalones que a nosotros nos cuestan 10 euros con una calidad normal y una marca que nadie conozca, perdón, no podemos poner el producto a 60 euros porque nadie lo comprará, ¿vale? Pero para mí, para empezar, y que es un margen que ya podemos estar toda la vida, perdón, toda la vida de nuestra tienda, con ese margen, para mí sería entre un 40 y un 60%. Si creéis que hay otros porcentajes mejores, lo podéis poner en los comentarios. Igualmente, ¿vale? Pondremos, por ejemplo, si tenemos un producto que nos vale 20 euros, es decir, nosotros lo vendemos a 20 euros, pero el costo del producto, aquí ya podemos valorar si queremos sumar solo lo que nos cuesta al producto o lo que nos cuesta al producto más los gastos de envío. Normalmente en el dropshipping ya viene junto, ¿vale? Por lo que en el costo del producto sumaremos tanto lo que cuesta el producto como los gastos de envío, ¿vale? Si ponemos que el costo del producto son 10 euros, podemos ver que ganamos un margen de un 50%, que no está nada mal, ¿vale? Ahora bien, si, por ejemplo, el producto nos vale 20 y nosotros lo vendemos a 30, estamos ganando 10 euros de ganancia y esto es un 33%, puede parecer que con dropshipping para salir del paso vaya bien, pero esto, si no, con este margen de menos del 40%, si no controláis bien los gastos, os quedaréis sin beneficio. Así que yo recomiendo entre 40 a 60 y 50 para arriba mucho mejor, ¿vale? Si, por ejemplo, ponemos que el producto nos vale 40 euros, pues tenemos un 50%, 20 euros de ganancia. Es decir, que si, por ejemplo, hacemos publicidad y nos gastamos 20 euros al día, solo que nos compren un producto, ya cubrimos. ¿Por qué? Porque el producto nos valdrá 20 euros y el beneficio de este producto lo utilizamos para pagar la publicidad. Todo lo que sea, a partir, todo lo que sea, las compras que nos hagan a partir de este producto ya son ganancias que tenemos. Pero, bueno, habrá más gastos porque después lo veremos. ¿Vale? Si, por ejemplo, subimos a 50 euros, ya tenemos un margen de un 60%, con una ganancia de 30 euros. Esto ya es muy alto y a partir de aquí, ya si hacéis marca, os lo curráis y podéis lograr vender el producto a más de un 60%, la tienda os irá bien y la escalaréis al 100%. Porque, por ejemplo, en este caso, un producto que nos vale 20 euros, la gente lo compra, está satisfecha y compra más y para cada unidad tenemos 40 euros de beneficio, con esto os aseguro que escalamos, que escalaréis la tienda al máximo. ¿Vale? Pero, bueno, esto es en un futuro si hacéis marca y la tienda va bien. ¿Vale? Si no, por ejemplo, ponemos, pues esto, sería un margen de un 50% y si el costo de producto nos vale 20, pues bueno, un precio de 40 euros no está nada mal. ¿Vale? Y esto os irá súper bien, este truco muy sencillo en Shopify, os irá muy bien para calcular el margen de cada producto y va muy bien. Yo os recomiendo que para cada producto que tengáis, calculadlo, calculadlo y anotadlo en un Excel. Porque si no sabéis ni el margen, que yo hice un error que hice al principio y todo cuando empecé en dropshipping, si no calculáis bien los márgenes de beneficio, os aseguro que os irá mal y no controlaréis las pérdidas que tengáis. ¿Vale? Así que, muy importante. Y recordad, entre 40 y 60% es lo correcto. Si tenéis más gastos, podéis subir el margen bruto y si tenéis pocos más, y si tenéis, perdón, pocos gastos, podéis bajar un poco el margen, así el precio es un poco más barato y el cliente, pues tenderá más a comprar un producto que está un poco por debajo. ¿Vale? Si a un producto le das valor, le das valor y el precio está un poco por debajo, para el cliente esto es un chollo y los chollos los clientes siempre lo compran. ¿Vale? Una vez visto esto, vamos a pasar al Excel y os enseñaré un poco a nivel muy simple lo que yo hago para calcular los ingresos con los gastos y todos los gastos que engloba la tienda. Es muy sencillo, me podrá, podrá venir gente diciendo que esto es muy simple, que sirve para poco, pero una tienda de dropshipping no tiene ni alquiler, ni declara IVA, etcétera, etcétera, ni declara impuestos, ni importa y exporta, etcétera, etcétera. ¿Vale? Como no pasa en el dropshipping todo esto, hacer ingresos y gastos es muy simple para calcular el beneficio neto y lo podéis hacer cada mes. Por ejemplo, aquí podríamos poner enero, ¿vale? Ir sumando todo, ir, pues por ejemplo, enero, ahora os lo explicaré, febrero, ¿vale? Y iríamos, pues al final, sumando, pues haríamos una suma, ¿vale? Pues si no sabéis hacer la suma, bueno, lo podéis ver, ¿vale? Haríamos una suma de los dos meses, nos daría, pues que hemos ganado 180 euros de beneficio neto, ¿vale? Pero bueno, vamos a calcular un poquito cómo sacamos toda esta información, ¿vale? Y cómo nos da el resultado final. Primero, ¿qué tenemos? Ingresos brutos. Los ingresos brutos son, ¿vale? O yo lo llamo así, son todas las compras que nos hacen, ¿vale? Son todos esos ingresos que recibimos. Si tenemos una tienda, el único ingreso que tenemos son de productos. Vamos a suponer para hacerlo un poco fácil que tenemos solo un único producto que es el que hemos visto anteriormente que lo vendíamos a 40 euros y hemos vendido 50 unidades. Por ejemplo, si aquí tuvierais más productos, pues podríais poner aquí producto 2, ¿vale? ¿Cuántas unidades hemos vendido? Pues 20. ¿A qué precio? Pues 30 euros. ¿Vale? Y aquí, pues bajamos porque ya tenemos una suma y ya lo tenemos y aquí pondríamos en los gastos, pues gastos de material, pondríamos otra línea y añadiríamos los gastos de este producto. ¿Vale? Esto es fácil, pero bueno, para hacerlo un poco más fácil supongamos que tenemos que hemos vendido solo un producto, ¿vale? Muchas veces en muchas tiendas cuando se empieza a testear se pone un producto para ver si va bien o va mal. ¿Vale? Pues bueno, tenemos que, hemos ingresado de forma bruta 2.000 euros porque nos han comprado 50 unidades y cada unidad vale 40 euros. Los gastos, normalmente en el dropshipping ya cuando tú compras el producto ya te viene unificado el gasto del material con el envío, pero si lo, normalmente no se sabe porque ya digo, ya viene junto los dos, pero si lo sabéis es mejor dividirlo para encontrarlo. Normalmente, ya os lo digo, normalmente un producto que pesa menos de un kilo, ¿vale? Que pesa entre 200 gramos y un kilo, vale unos 10 euros enviarlo de China a España, más o menos, ¿vale? Pero bueno, yo lo pondré así por separado y lo podéis poner junto, ¿vale? Pues en este caso, mira, lo haremos por separado, ¿vale? Que nos irá mejor. Bueno, es que aquí ya tenemos el este, vale, pues mira, un segundito, quitaremos, es para hacerlo más fácil, ¿vale? Lo mismo, vale, tenemos el gasto del material, como hemos dicho antes, nos vale 20 euros porque hemos unificado, recordad, los gastos de envío más el costo del producto y en total, hemos pedido, nosotros hemos comprado 50 unidades al proveedor, nos ha costado 20 euros, por lo tanto, tenemos unos gastos brutos de 1000 euros y nos queda un margen de 50%, ¿vale? Es decir, que nos quedan 1000 euros de beneficio bruto, pero a todo esto le tenemos que restar los otros gastos, que serían las transferencias de banco, como ya sabéis, si no sabéis, ya lo explicaré en otro vídeo, Shopify, para cada compra, para cada compra que te hacen mediante tarjeta, Visa, Mastercard, etcétera, etcétera, cobra una pequeña comisión, normalmente, ¿vale? Yo ya lo sé, que es para un producto que vale 40 euros, te cobran más o menos entre 80 céntimos y un euro, así que lo arrodonimos y ponemos 90 céntimos, si, aquí me he equivocado yo, si nos han vendido, si nos han realizado 50 pedidos, ¿vale? Pues tenemos que multiplicar estos 50 pedidos por 0,9, por 90 céntimos, que es cada pedido y nos sale que tenemos que pagar unos 45 euros, ¿vale? Los gastos de la web, ya sabéis, Shopify cada mes te va cobrando, si lo pagas una vez al año, te sale a 27 o 28 euros, si lo pagas mes a mes, pues sale unos 30, 37, 38, yo he puesto 40 un poco para arrodonirlo, ¿vale? Pues en un mes nos vale 40 euros, por lo tanto, el gasto que tenemos es de 40 euros. Las aplicaciones, ya sabéis que cuando tengáis aplicaciones, cada aplicación independientemente cobra, pues cobra, pues 9, 10 euros, 15 euros, 20 euros, dependiendo de cada aplicación. Yo, para hacerlo de media, que es lo que vale normalmente, si tenéis los planes básicos de cada aplicación, pues unos 10 euros por aplicación. Si tenemos 5 aplicaciones, perdón, pues tenemos un gasto de 50 euros. Y atención, aquí, este es el más importante, ¿vale? que es el de gasto de publicidad. Yo he puesto que de media nos hemos gastado este mes unos 500 euros. Pero recordad que si un mes va mal, pues un mes, es decir, si en un mes ponéis mucho dinero en publicidad y el retorno es muy bajo, que sepáis que los beneficios, perdón, que los beneficios se os verán comidos por los gastos de publicidad. Es decir, no vale con poner mucho dinero de publicidad porque si con 20 euros ganáis 100 y ponéis 40, ganaréis 200. No, muchas veces no va así. Así que tenéis que controlar mucho, que también lo veremos en otro vídeo, tenéis que controlar mucho los gastos de publicidad. es uno de los gastos clave para ahorrar dinero y mejorar en beneficio. ¿De acuerdo? Imaginamos que ponemos pues que nos gastamos unos 500 euros, ¿vale? Pues ponemos de gastos también 500. Si lo hacemos legal, ¿vale? Tenemos un gasto aproximado, sé que la cuota de autónomos es mucho más. Proponemos un valor medio de unos, sé que es 400, 500, 300 euros. Proponemos un valor medio de 200 euros al mes, ¿vale? Y gasto de la luz, pues bueno, si estáis en casa con vuestro ordenador y tenéis internet y utilizáis la luz de la habitación, pues pondremos 30 euros. Y en total, en total, si sumamos los gastos del material con todos los demás gastos, nos sale que tenemos unos gastos totales de 1.865 euros. Atención, es decir, que tenemos un beneficio neto para nosotros de 135 euros, es decir, de un, de 6,75% de beneficio neto final, es decir, que del beneficio bruto, que era un 50%, si le restamos todos los demás gastos asociados, nos queda un beneficio del 6,75%, por lo que aquí tenemos tres opciones para mejorarlo, ¿vale? O uno, subimos el porcentaje de beneficio bruto, ¿vale? El margen por beneficio, si vamos aquí, lo podemos calcular, ¿vale? Este es el primer ejemplo. Ponemos que 50 euros, no es aconsejable, pero bueno, ¿vale? 60% de margen, ahora lo pasamos aquí a 50 euros y tenemos entre 2,500, ¿vale? Solo con este cambio, si logramos mantener las 50 unidades que nos compran, aquí hay un peligro que puede ser que nos bajen un poco las ventas, pero bueno, si partiendo que nos han comprado 50 unidades, tenemos que hemos pasado a tener un beneficio neto de 635 euros, es decir, un 25% que no está ya nada mal, ¿vale? No está nada mal para empezar, porque si en el siguiente mes tenemos que nos compran 70 unidades, ya ganamos 1.600 euros, ¿vale? Aquí veo que ha fallado un poquito, ¿vale? Pero, ¿veis? Ya empezamos a ganar 1.600 euros, ¿vale? Importante, ¿vale? Esto, falla un poquito, ¿vale? Es mejor guiarse por esto de aquí, por eso os lo digo, que es mejor guiarse por el que hemos creado en Shopify, ¿vale? Pero bueno, ya ganamos 1.600. Otra forma, ¿vale? Que es la que ya hemos visto, es, pues bueno, intentando de forma orgánica que nos compren más, pues este mes de 50, pues logramos que nos compren 70 unidades, bueno, ya pasamos a 9.350 euros, un 33%, que no está nada, nada, nada mal, ¿vale? No están nada mal. ¿Qué más? Otra forma, ¿vale? Volvemos a poner como lo teníamos y otra forma que es la que ya veréis que no es tan efectiva es mantener las unidades de compras que nos hacen a un precio inferior de gasto y publicidad, es decir, optimizamos la publicidad y como vemos, pues también generamos, subimos el porcentaje de beneficio neto y al final, si lo veis, si logramos optimizar la publicidad, subir un poquito, subir un poquito el que vale cada producto, y logramos aumentar un poquito las unidades que nos compran de forma orgánica, tenemos que ya pasamos a tener un 38% de beneficio neto, es decir, que nos quedan para nosotros 1000 euros, ¿vale? Es decir, esto es muy importante calcularlo y tenerlo muy claro, ¿vale? Esto lo quitamos ya. Es muy importante tenerlo muy claro porque si en el mes siguiente gastamos 600 euros porque ya hemos aprendido a optimizar en publicidad y podemos subir un poquito porque le hemos dado valor a nuestra marca y al subir la publicidad logramos que nos compren más unidades, tenemos que hemos subido drásticamente el beneficio neto. Ahora ya estamos en un 47% de beneficio neto después de quitar todos los gastos, ¿vale? Así que es muy importante calcular a grandes rasgos como estoy haciendo yo un poquito ingresos y gastos y os irá muy bien este truco sobre todo lo de hacerlo en Shopify para partir de una base de qué margen tener. Lo dicho entre 40 y 60% y hasta aquí este vídeo espero que espero que os haya gustado todo el tema de márgenes y que ya sepáis mucho mejor qué margen de beneficio poner y cómo calcular los ingresos y los gastos para que no os dejéis nada en el tintero y podáis tener controlado todo lo que os gastéis para maximizar los beneficios. Así que nos vemos en el próximo vídeo